Vamos a usar este texto solamente como referencia, porque tenemos que descubrir esta mañana por qué el pueblo de Dios en su totalidad no recibe el bautismo con el Espíritu Santo. Por qué la Iglesia del Señor en sus diferentes manifestaciones y denominaciones, por qué tenemos Iglesia menonita, anglicana, reformada, presbiteriano, bautistas, escandinavos, que no enseñan a sus miembros que para el creyente es vital el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué pasó? ¿Dónde se perdió eso? Siendo que Juan el Bautista vino como precursor del Señor Jesucristo. Y Juan el Bautista, según sus propias palabras, él no conocía al Señor, a pesar que eran primos hermanos. Porque Juan, por razones que desconocemos porque no lo explica la Biblia, se levantó en el desierto, se desarrolló en el desierto. Vivió en el desierto hasta su manifestación al pueblo judío, porque Juan el Bautista fue un profeta del Antiguo Testamento. Porque cuando Juan el Bautista predicó, no se había establecido la era o la dispensación de la gracia. Y Juan el Bautista testifica y dice, A mí se me dijo que cuando el Espíritu de Dios descendiera sobre él, anunciara lo siguiente, He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él os bautizará con el Espíritu Santo. O lo que es lo mismo que en los planes sempiternos de Dios, El bautismo con el Espíritu Santo es parte del plan de redención. Es parte del paquete, por decirlo de alguna manera, Que Dios quiere para su pueblo redimido. Analícelo, es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él, como Cordero, sería sacrificado, derramada su sangre, Y esa sangre limpiaría de todo pecado. Pero dentro de ese plan de redención, estaba el bautismo con el Espíritu Santo. Él os bautizará con el Espíritu Santo. ¿Qué pasó? ¿Dónde se perdió? ¿Cuáles fueron los motivos? De que ahora, aparte del avivamiento que Dios está trayendo a las iglesias tradicionales, Esto que fue doctrina, porque ninguna iglesia, Ninguna iglesia, incluso en la antigüedad, Negó la personalidad del Espíritu Santo. Ninguna iglesia negó al Espíritu Santo como parte de la Deidad. El problema es que la doctrina, sin la experiencia, se anula. Y la iglesia, a través de los abaratares, Dejó, echó a un lado, La experiencia maravillosa del bautismo con el Espíritu Santo. Y de hablar en lenguas como un arma espiritual, Dados por el mismo Señor. El texto, Primera de Samuel 16, Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, Y serás mudado en otro hombre. Serás mudada en otra mujer cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti con poder. Dígale a su vecino así. A lo mejor su vecino le diga, No, ya él vino sobre mí con poder y lo mantengo. Pero para estar seguro, Dígale a su vecino o vecina, Cuando el Espíritu de Jehová venga sobre ti con poder, Serás mudado en otra persona. Dígalo. Terminarán tus temores, Terminarán tus aflicciones, Terminarán tu soberbia, Terminarán tus dudas, Cuando el Espíritu de Jehová venga sobre ti con poder. Ese es el tema de Pentecostés este año. Y vamos a transitar por esta larga ruta. Yo voy a tratar de hacerlo, Voy a correr para hacerlo lo más rápido que pueda. Y para eso, Tenemos que revisar la historia. La historia es tediosa. La historia aburre. La historia como que, Eso no me interesa a mí, Pero sí le interesa. Porque cuando usted estudió bachillerato, Usted vio parte de la historia universal. Y aunque no se lo explicaron, Esto es parte de esta historia universal. Y vamos por allá. Es verdad, Es un poco cansón la situación, Pero tenemos que ir. Cuando Dios crea el mundo, La Biblia dice, En el principio era el verbo, Y el verbo era Dios, Y el verbo era con Dios. Pero el primer versículo de Génesis, Dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Y el Espíritu de Dios, Se movía bajo la faz de la tierra, O sobre la faz de la tierra. En el Antiguo Testamento, El Espíritu de Dios venía sobre ciertas personas en particular, Sobre los 70 ancianos para que ayudaran a Moisés, Sobre Balaam, Sobre Balaam, El profeta, Sobre Otoniel, Sobre Gedeón, Sobre Saúl, Sobre David, Y por último, Por lo que refiere la Biblia, El Espíritu de Dios vino sobre un hombre, En el Antiguo Testamento, En el Evangelio según San Lucas, Capítulo 2, Versículo 27, Vino sobre Simeón, Cuando el niño Jesús, Era presentado en el templo. Ahora, ¿Por qué, Y esto es una cuestión muy privada para ustedes que se reúnen en la Iglesia de la Cruz, ¿Por qué algunas denominaciones cristianas evangélicas no aceptan el bautismo con el Espíritu Santo? A pesar de que el bautismo con el Espíritu Santo es la condición explícita, impositiva, diría yo, que Dios ha puesto para testificar con poder. ¿Qué pasó? Pasó lo siguiente. Fíjese bien. Cuando el Señor Jesucristo vino en su ministerio, Cada vez que sucedía algo profético, Los evangelistas dicen, Y esto pasó para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y eso usted lo consigue en repetidas ocasiones. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta, que dijo esto tal cosa. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, Dice que desrasgaron sus vestidos, Quedó desnudo en el ombligo ecuatorial del mundo, en Jerusalén, Expuesto a vergüenza pública. Y refiere el evangelista que cogieron sus vestidos. Tal vez sería alguna túnica tejida a mano con cariño y amor por las mujeres que andaban con él. Y dice que tomaran sus vestidos, lo rasgaron, lo rompieron, sobre ello echaron suerte. Y dice Mateo 27, 35. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, Y sobre ello echaron suerte. Y arreglón seguido dice, para que se cumpliese lo que dijo el profeta. Y esa profecía era el Salmo 22, versículo 18. Ahora, cuando en el Antiguo Testamento se anuncia la venida profética del Espíritu Santo, Tiene este procedimiento. El Señor va a ascender a los cielos, Y dice que sacó a sus discípulos, A las afueras de Jerusalén, Y ellos, nacionalistas, expectantes, Todavía absortos, sin entender la muerte y la resurrección. Porque ellos esperaban que el Mesías tomara de una vez el reino de Israel, Sacara al gobierno romano, Sacara al imperio romano de sus predios. Y le dijeron, Señor, Restituirás el reino de Israel, Y el Señor le dijo, No toca a vosotros, Saber las cosas que el Padre puso en su sola potestad. Pero hay una cosa de las cuales ustedes tienen que preocuparse, Y es esta, Asentada en Jerusalén, Hasta que seáis revestidos de poder de lo alto, Y cuando eso suceda, Me seréis testigo en Jerusalén, En Samaria, En Galilea, Hasta lo último de la tierra. Pero quédense ahí, No cometan el error de ir a predicar, Sin ser revestidos con el poder del Espíritu Santo. A mí me invitaron una vez, A una convención de hermanos que amo mucho, Me dijeron, Inciarte, Necesitamos, Te vamos a dar participación en la convención, El día jueves, Y te vamos a dar una hora, Para que tú, Defiendas la doctrina pentecostal, Y defiendas el bautismo con el Espíritu Santo, Y defiendas las lenguas. Le dicen, No, yo no, Que la defiende, Que Dios tiene que defender eso, Nada. Es que eso está ahí, Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre. Pondrán sus manos sobre los enfermos, Y los enfermos sanarán. Hablarán nuevas lenguas. Eso no hay que defenderlo. Es que eso el Señor lo dijo, Y tú o lo coges o lo dejas. Entonces, Él me dijo, Chicos, pero no seas así, ¿Cómo tú quieres que yo sea? Si eso es así, ¿O es de otra manera? Entonces me dijo, Pero ven acá, En el canon de las escrituras, Marcos 16, 17, No está, Porque resulta que polical, Y comenzaron a darme una historia. Le dije, Véanme, estimado. Eso, Si Marcos 17, 16, 17, En adelanto, No estuviese en el canon de las escrituras, Nosotros en la iglesia de la cruz, Lo estamos viendo toda la vida. Que sobre los enfermos se ponen las manos, Y ellos sanan, Que la gente habla en lengua, Y que la gente fría, Sin visión, Sin ánimo, La gente no evangeliza, Pero cuando reciben el bautismo con el Espíritu Santo, No los para nadie. Entonces eso nos lo hemos visto, Y eso es lo que el Señor dice, Que recibiréis poder, Y me seréis testigo. Entonces el tipo insistió, Porque es de esos que, Amigo mío, Yo lo quiero mucho. Gracias a Dios que ya se está poniendo viejo, Ahora está más, Y gloria a Dios que yo sigo más joven que él. Entonces me dice, Mira y se hace, Muy bien, Yo no creo, Que sea necesario, Que un cristiano hable en lengua. Yo le dije, Bueno, yo creo igual que tú, Pero fue el Señor que lo dijo. Es el Señor que lo dice. Porque hablar en lengua, Es esto, El que habla en lengua, A sí mismo se edifica. Y la cosa es esta, Que nadie puede edificar a otro, Si antes no está edificado. Y de la mejor manera que tú te puedes edificar, Es que vayas al altar de la oración privada de tu casa, Y gloria a Dios por los baños, Porque allá no te oye nada. Y te edifiques hablando en lengua, Sin necesidad que tu esposo o tu esposa, Sean que pasar la noche en vela, Porque lo puedes hacer en voz baja, Para no molestar a nadie. Me dijo, Yo no creo eso. Digo, bueno, Es que, Mire, mi estimado hermano, Usted tiene un problema, El problema es el siguiente, Que la Biblia dice, Que a los cobardes e incrédulos, Su parte será en el lago de fuego, Que arde con azufra, Apocalipsis 21, 8. Y esta cosa, Hermanos míos, Es para los que creen. Entonces me dijo, Bueno, pero, Bueno, yo no te voy a molestar más, Pero vamos a lo último, Ajá, Dale pues, ¿Por qué crees tú, Que después, De los apóstoles, Los padres apostólicos, Los nócticos, Los apologéticos, Los apologísticos, Los yo no sé qué cosa más, No hablaron en lengua, Y que solamente los pentecostales, Son los que hablan en lengua, ¿Cómo explica tú eso? Dije yo, Bueno, chico, Yo no lo sé, Pero te voy a decir, Más o menos lo que yo creo, Y es lo siguiente, Escucha, La Biblia dice, Que cuando el Señor Jesucristo, Resucitó, Se le apareció, A 500 hermanos, Entre otros, Que muchos de ellos, Dice Pablo, Vivían en el tiempo de él, Y los que salieron, A ver la ascensión, En Jerusalén, Seguramente que eran más de 500, Y el Señor le dijo a todo, A cada uno de ellos, Porque la pregunta que él me hacía, Es que por qué los bautistas, Los menonistas, Los presbiterianos, Los reformados, La alianza, Los escandinavos, No hablaban en lengua, Le digo, Bueno, Yo te voy a decir por qué, No te vas a poner bravo conmigo, Pero te voy a responder una pregunta, De acuerdo a lo que yo creo, Eso sí, Yo sigo siendo tu hermano, Y no te pongas bravo conmigo, Habían como mil personas, Cuando el Señor ascendió, Y él le dijo, Asentada en Jerusalén, Hasta que se ha revestido con poder de lo alto, De los mil y tanto, Solamente 120 obedecieron, 120 nada más, Como eran poquitos, Dijeron, Bueno, Entonces, Vamos a reunirnos en el aposento alto, De la casa de la hermana Eulacia, Y allí oramos, Y esperamos, La venida, Y la promesa del Padre, Ahora, Los 880, Se fueron para el Mall de las Delicias, Se fueron, Los otros se fueron para el bowling, Los demás se fueron para la playa, Otros se fueron a ver a las águilas del Zulia, Los demás salieron de cacería, Y los otros se quedaron, Porque había habido mucho agite en ese tiempo, Y se quedaron en sus casas, Como solo fueron 120 los que obedecieron, Y esperaron la promesa, Vino el Espíritu Santo, Los arropó, Se le aparecieron lengua de fuego, A cada uno de ellos, Y esos son los pentecostales, Que todavía proclaman, Y dice que Jesucristo, Bautiza, Que ha de venir, Y que la gloria de Jehová, Está con aquello, Que le permite al Espíritu Santo, Investirle de poder, Eso fue lo que pasó con los 120, Porque los 880, No obedecieron, Y esto es un asunto de obedecer, Y hacer las cosas, Como el Señor dice que se haga, Fácil, No hay que buscarle mucha discusión a eso, 120 fueron y esperaron, 120 recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, Y si usted es cristiano, Recibió a Jesucristo como salvador personal, Usted necesita, Ser revestido con poder de lo alto, Porque cuando eso pase, Y el Espíritu de Jehová, Venga sobre usted con poder, Usted será cambiada en otra persona, Gracias, 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 Gracias,